Bueno, un gusto reencontrarnos y que bueno, en un teatro como no ha pasado hace un tiempo, así que empezando a retomar de a poquito la normalidad, Julio, primero entiendo las sensaciones de expectativa de todo lo que se viene, que la gente sepa que empieza a rodar de nuevo todo lo que pasa en escena, ¿no? Sí, la verdad es que es una semana muy importante para el teatro porque bueno, porque finalmente podemos entrar en acción como entró mucha gente en el país y pelearla, sabemos que hay que pelearla mucho y el teatro también la quiere pelear y estaba de alguna manera fuera del ring, así que para mí que hayamos entrado y que cada uno, digamos, intente pelearla, aunque nos caigamos, estoy muy contento de esta posibilidad porque en verdad tiene más que ver con la vida que lo otro, por lo menos para nosotros. Fue muy conmovedor, estábamos muy emocionados ayer, nos resultaba muy fuerte estar acá, creo que nos emocionó mucho esa sensación de pertenencia, de que llegamos a nuestra casa y que nuestra casa nos estaba esperando y estaban los libritos en la escenografía y mis pinturitas en el... de verdad, muy fuerte, muy... da como muy entusiasmante, ¿no? como que nos da muchas ganas de hacer las funciones. Espero yo recuperar la confianza en el cuerpo de los otros, el abrazo, el afecto y somos hombres y mujeres de teatro y la escena del hombre es muy importante para nosotros y yo no quiero ni pienso que eso se va a modificar. En todo caso se enriquecerá en términos de las personitas que se están enterando de qué va esto, y parece ser que tiene que ver con la pandemia. No, no abuela, no tío, no sobrino. No tiene que ver con la pandemia, es una obra que tiene que ver con papás, mamás, hijos, amor, miedo por el futuro de los hijos, dificultades y particularmente con una criatura que tiene una dificultad en su crecimiento y dos padres que lo aman. tiene que ver con eso el material y con la vulnerabilidad y con la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos y como nos endurecemos por miedo a que nos hagan daño de eso trata el material, no existe la palabra pandemia no hay gel, nada que ver, salvo en la sala que está absolutamente preparada para recibir a todos los espectadores es un protocolo muy severo, que está muy bien y obviamente que se va a respetar y se va a hacer que se respete y que tiene seguridad para que cada uno pueda disfrutar absolutamente del espectáculo y nos olvidemos un poquitito de la situación en la que estamos, que generalmente el teatro se ocupa también de eso Bueno, primer encuentro con actores en la vida real, digamos y obviamente Gaby, las particularidades de ese encuentro fueron con barbijo, sin barbijo Claro, ¿cómo sucedió toda la nota que estaban dudando? ¿Si se ponían barbijo o no se ponían barbijo? Claro, porque también hay un mensaje para el público de hay protocolos, que eso es real, hay mucho orden detrás de lo que pasaba en esta nota, había mucha gente atenta a que se cumplan las normas pero bueno, el mensaje también es para el público vayan porque estamos haciendo las cosas como corresponden entonces eligió hacer la nota sin barbijo podría haber sido una posibilidad de hacerlo con barbijo que es un poquito menos estético, por ahí comunicarnos iba a ser más complicado pero lo cierto es que todas las inmediaciones del Paseo de la Plaza están, bueno, de algún modo en una burbuja como para que esto se pueda realizar Claro, tienen todo el protocolo sanitario pero a su vez hay que considerar que ellos están arriba del escenario y se considera la burbuja laboral ya que van a estar juntos en el escenario por eso están sentados juntos, bueno, o algo así porque él está medio de costadito Está medio de costadito, se acomodó Julio para la nota Ahí, pero bueno, así que es un gran regreso Claro Es una gran noticia Una reposición de esta obra que llegamos a disfrutar y que bueno, la pandemia la cortó Por último dato te doy Hablamos mucho, por supuesto, ahí en la nota de la pandemia, de lo que sucedió pero ellos repitieron una y otra vez la obra no va vinculada con la pandemia porque obviamente hay muchas obras que surgieron a partir de lo que vivimos estos meses No, esta es otra obra, como decía Julio con otra temática de una familia disfuncional Es la obra que ya venían realizando antes de la pandemia así que nada que ver con la pandemia dejemos de pensar un poco en la pandemia más allá del momento de cuidarnos pero bueno, es una obra para poder disfrutar así que a no perdérsela ¿Dónde está y cuándo? Está en el Paseo de la Plaza Esto va a ser los miércoles a domingo a las 20, 30 horas Salapabla, Picasso, no perdérsela Bueno, vamos a recomendarte nosotros ahora a Cinemagazin porque tenemos una muy buena película para que puedas disfrutar esta noche a las 21 horas Estamos hablando de Culpable 1